¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos en la CTM aquí en Benito Juárez con el Secretario General de Comercio, Bernardo Peón Cardín, quien pues ayer tuvo un desaguisado que obviamente se filtró en redes sociales. Bueno, como sabemos Bernardo que todo es ya en los medios de comunicación, es muy rápido que salgan estas cuestiones. Un video que se hizo viral en donde te señalan de algunas cuestiones que a mí me gustaría personalmente que lo aclararas con el subdirector, el coordinador de comercio en la vía pública también aquí de Benito Juárez. Primero que nada, gracias por la entrevista. No, muy amable José. José, mira, José, yo tengo 15 años representando a esta central obrera ante el municipio y a la gente que confía en nosotros para trabajar. Yo manejo el sector comercio de vía pública y obviamente tenemos el problema de que ya actualmente hay demasiados intereses metidos en lo que es el comercio ambulante. Ya no es un beneficio para la gente más necesitada, sino ya lo volvieron un negocio. Ya vemos a Holanda, Vive Diez, o sea, cosas sin fábricas y empresas que no tienen necesidad de vender en la vía pública. Eso ya te demuestra que si competimos contra esas empresas ya la persona común no puede competir con los que puede pagar una empresa de nivel nacional o internacional. Pero bueno, independientemente de eso, el asunto se da por un permiso para Hack Dogs, para una persona que vive en la región 259 en Villa Sotoche, donde converge un tianguis de una asociación civil que se llama Ciudadanos Mayas. Yo solicito el permiso como CTM, como organismo independiente, que no me tengo que someter a la voluntad de ningún otro organismo, como no sometemos a ningún otro organismo a nuestra voluntad. Pero la contestación que hubo de parte del señor Memo Sosa, que es coordinador o subdirector de comercio en la vía pública, fue el que yo tenía que poner a mí agremiado a consideración de que Ciudadanos Mayas lo quiera dejar trabajar o no, porque sin la venia de ellos él no puede poner a Ciudadanos Mayas, digo, al vendedor. ¿En un tianguis que solamente opera dos veces a la semana? Jueves y domingo. Obviamente que estamos hablando de un particular que vive en la zona, que quiere trabajar diario y que se tiene que someter a que le digan sí o no un organismo que para empezar no buscó él, vino a buscar a la CTM. Entonces, yo siento que queriendo y no es evadir su responsabilidad. Y no sé, desconozco qué acuerdos tengan, si tiene Ciudadanos Mayas tal fuerza que puedan decirle que no meta a nadie en la zona donde trabajan y el señor se tenga que someter, pero yo fui a pedirle a la autoridad correspondiente, la venia, para poder poner a una persona a trabajar en lo que se hacía el trámite del permiso, cómo se maneja y cómo se hace con todas las organizaciones sindicales. Desgraciadamente desconozco por qué, no esta vez, sino reiteradas veces, ni cerca ni lejos, el señor Sosa se ha encargado de siempre bloquearme, quitarme, de ponerme un pretexto u otro para no darnos los permisos. Tan es así que tú puedes revisar los padrones de otras asociaciones menores que la CTM y nosotros solo tenemos 57 permisos en todo Cancún, incluido Palapas, incluido Palapas 2, no pasamos de 57 permisos. Para que me autorizaran los permisos de Palapas 2, tardaron siete meses para que me los autorizaran. En ese caso, por el apoyo del presidente municipal, que siempre ha estado dispuesto a hacer un trabajo excelente y en combinación con los organismos sindicales, toda vez que queriendo y no, nosotros somos parte de esa organización municipal y tenemos o debemos de brindarle el apoyo. Tenemos el compromiso de mi líder. Pero quiero aclarar un punto también en esto. Ha habido en esa viralización y en ese señalamiento hacia mi persona también el querer manchar la imagen de Isidro Santa María. Quiero pedirte que salga esta parte porque es importante. Isidro Santa María es un ente independiente a mí. Los actos llevados a cabo, las solicitudes del sector comercio y lo que se lleve a cabo a través del sector comercio, el único responsable soy yo. Señor José Isidro, no tiene nada que ver, ni estaba ya en ese momento. Yo solicito que lo llamen, a mi esposa le solicito que es también la que, ya te otorgaré el audio y el video que nosotros grabamos, para que también la verdad se pueda discernir de la manera correcta. Yo no puedo disponer de un permiso a voluntad personal o propia del este organismo, porque no soy autoridad ni los puedo dar. Si hay un uso debido o indebido de los permisos, no los hace ninguna organización, lo tiene que hacer la autoridad que es quien la otorga. Nadie va a fabricar un permiso y se lo van a respetar como tal, porque sería un delito de estar falsificando documentos y todo. Bernardo, perdón, hay un punto ahí interesante, porque en el video se escucha perfectamente también, que hablan de dinero. ¿Tú en algún momento, o ellos te han pedido dinero, en particular este señor Sosa te ha pedido dinero? Sí. Sí, desgraciadamente sí. Mira, es algo que, por lo cual estoy más que indignado, porque, por necesidad o por querer responder a la gente, a veces, pues si te piden tienes que voltear y decir, brother, hay que dar. Pero eso es algo que a mí no me gusta. Mira, puedes preguntarle a todos mis agremiados. Amigo, aquí tenemos una bota sindical y un precio de permiso, y eso es lo que se paga. En esta central obrera, todo el que viene buscando nuestro apoyo, siempre será tratado y se le cobrará exactamente lo que tiene que ser. Vivimos honradamente. No me dedico, y te lo digo porque represento artesanos en Palapas, represento comerciantes, represento artesanos en algunos hoteles, manejo mucha gente, represento más de 300 personas en total de lo que yo hago como representante de comercio, no de lo que es comercio en vía pública, de ahí son 57 personas nada más. Pero no hay uno solo, en ningún lado, que te pueda decir que yo le he pedido dinero para Bernardo, para mi organización, nunca lo. Desgraciadamente, si él tiene una necesidad y a mí me están pidiendo ahí adentro, pues sí tengo que decirlo. Y se los explico y se los digo a la gente como es, brother, el dinero es para allá. Y tiene que ser, porque si no, no hay nada. Y desgraciadamente esto es hasta ahorita que se puede, porque ya llegó el momento en el que el señor piensa que hasta me tengo que doblegar ante otras, o sea, ya, no, no, sabes que te puedo dar dinero, puede ser, pero que me quieras someter a terceros para que yo desempeñe mi trabajo, creo que es un abuso y una humillación de parte de este funcionario, no hacia mi persona, hacia la CTM. ¿Qué va a suceder? Mira, nosotros como organización, te vuelvo a decir, formamos parte del mismo municipio, mi líder Isidro es regidor de este ayuntamiento. Lo que menos deseamos es generarle algún conflicto o demanda a nuestro municipio. Lo que sí deseamos es que funcionarios como estos, que nos afectan y afectan la imagen de nuestro presidente municipal, porque él podrá tener muy buena fe, muy buenos deseos de hacer un muy buen papel, pero con gente como esta que afecta, se afecta su imagen y su desempeño, directa o indirectamente. Nosotros no pensamos ni deseamos llevar a cabo un acto, toda vez que como puedes ver no hubo una agresión, no hubo un acto violento más allá de un di, dime y direte, ¿no? Acá al final de cuentas hay una cuestión que yo puedo dar y lo digo de frente. Amigos, yo aquí estoy, busquen a Memo que él les diga qué es lo que pasó. Yo en lo personal no tengo nada contra el ayuntamiento, pero sí contra el señor. Perfecto. ¿Algo más, Bernardo? Si procedemos, será a través de Contraloría en contra del funcionario, si es que se procede. Te agradezco el comentario, Bernardo. Al contrario, siempre a la orden y CTM, amigos, quien quiera trabajar bien y de la manera correcta, acérquense acá. Ya escucharon Bernardo Peón Cardín, secretario general de Comercio de la CTM aquí en Benito Juárez. Nosotros, amigos, regresamos con la programación de Cancún Channel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!